Son las 7.27 minutos de la mañana, 7.27 avanzamos con más información y como les habíamos anunciado vamos a hablar del homicidio que se registró en las últimas horas en el corregimiento El Capricho. Hasta ahora saludamos al Coronel Ángel Alexander Galvis, comandante del Departamento de Policía Guaviare. Muy buenos días, Coronel, y bienvenido a Marandúa. Gracias, Laura. Muy buenos días y muy buenos días a toda la audiencia del equipo de trabajo de Marandúa. Bueno, Coronel, ¿qué han sabido ustedes de este homicidio que se registra en las últimas horas en el centro poblado El Capricho? Sí, Laura, efectivamente hay las unidades que tenemos de policía en el sector de Colinas. En unas de la tarde aproximadamente, después de las 6 de la tarde nos informan del hallazgo de un cuerpo sin vida en el casco semiurbano del sector de El Capricho. Ahí pues ya la comunidad nos empieza a tomar contacto con San José del Guaviare, con las unidades de Sijín y también pues nos envían algunos videos y algunas situaciones para verificar. De ahí pues ya se inicia toda la trazabilidad de identificación del oxiso, se realizan todas las actividades de verificación y pues ya empezamos a realizar las verificaciones correspondientes a la identidad. Ahorita, más aproximadamente unos 30 minutos, pues el cuerpo ya llegó a San José, ya el grupo de criminalística se encuentra desarrollando las actividades de dactilares y todas las actividades de verificación de la identidad. En un principio, pues según las fuentes abiertas nos informan de un señor pues que responde al apodo o seudónimo colocado por las personas como el señor Patebola y pues de acuerdo a eso pues ya se inician unas verificaciones en fuentes abiertas donde ya estamos verificando si coincide el nombre con el seudónimo o apodo y pues estamos ya realizando una trazabilidad muy importante ya que en fuentes abiertas pues aparecen algunas situaciones especiales. de algunos antecedentes que el señor presenta, ahí estamos haciendo una conexión también muy importante investigativa con el homicidio que ocurrió el día 14 de mayo de este mes, son unos homicidios que llegamos hasta el momento en San José del Guaviare en la jurisdicción, pues estamos realizando alguna conexión ya que establecen algunos parámetros muy importantes como el modus operandi, fueron dos sujetos en motocicleta, en el anterior hecho del 14 donde también se le cometió una afectación a una persona y que vería la esposa, también fueron muy similares los modus operandi su utilizado y también pues estamos verificando toda la conexión ya que las dos personas pues tienen un arraigo en vigavicencio y granada. Entonces eso es la prioridad que tenemos a nivel investigativo Laura en el sentido de verificar si estos dos casos tienen una conexión criminal y pues de una vez establecer pues rápidamente la atención. Coronel, en este caso las digamos que los crímenes estarían de si están de alguna manera relacionados en qué hipótesis estaría manejando esa posible relación, es decir, estarían relacionados con alguna lucha de poder por ese por ese territorio, bandas, grupos criminales, cómo cómo se estarían relacionando? Bueno, de acuerdo pues a los 12 hechos pues se tienen como la misma actividad desplegada a través de sicariato, dos personas en moto llegan, abordan a la víctima, también hay algunas situaciones muy especiales pues que estamos verificando también con posibles antecedentes que tengan, posibles arraigos que se hayan suscitado especialmente en algunas situaciones de extorsión, de porte ilegal de armas, y pues esas son las dos situaciones que estamos verificando a través de las bases de datos que tenemos. Ahí pues estamos también realizando una conexión con las líneas investigativas que tiene Gavulariari y también algunas situaciones especiales que se han presentado en el sur del Meta. Ahí pues nuestros investigadores pues están estableciendo estas posibles hipótesis en coordinación con la Fiscalía de la Nación y pues establecer qué es realmente lo que se está presentando en este sector de la vereda del Capricho. Ahí pues una situación de territorio y pues actividad de injerencia, pues hasta el momento no tenemos esa prioridad en la línea investigativa ya que pues los dos hechos son sucedidos en este sector, pero los antecedentes son del sur del Meta, Granada y Villavicencio. Ellos pues básicamente, las dos víctimas pues hace poco también habían llegado a la zona, frecuentaban ese sector ya que tenían algunas situaciones de propiedades, algunas situaciones comerciales, pero su arraigo también era en Granada y Villavicencio. Entonces eso es lo que estamos verificando y estamos pues en este momento solicitándole muy muy específicamente a la comunidad que nos colabore mucho con toda la información y todos los datos que puedan fortalecer esta actividad y pues propender siempre por la seguridad de este sector de lo que es el sector del Capricho. Coronel, usted lo decía, los dos crímenes de los que estamos hablando se han presentado con las mismas condiciones, personas que se movilizan en motocicletas con armas de fuego. ¿Han pensado o se ha hablado en algún consejo de seguridad de fortalecer el control a esas motocicletas que se mueven en las zonas rurales, especialmente en estos sectores? Sí, efectivamente, dentro de las actividades nosotros venimos desarrollando dos focalizaciones específicamente en la contención del homicidio, tanto a nivel de los hechos que se han presentado en San José del Guaviare como los hechos que se tienen en las zonas rurales, las características específicas de las motocicletas es que no tienen placa. Nosotros estamos haciendo muchísima actividad preventiva en el casco urbano y también en los dos puestos de control, en coordinación con la Secretaría de Tránsito Municipal estamos ya inmovilizando este tipo de motocicletas que no tienen placa. Y ahí pues nosotros realizamos toda la verificación de las características de las motos que reportan en los homicidios y también nos focalizamos en esa parte. Pero para nosotros es muy importante que los usuarios de motocicletas tengan sus respectivos documentos y pues estamos priorizando en los puestos de control urbano que estamos haciendo y estamos enfocados a buscar las motos que no tienen placa. Eso pues es una de las actividades que se han ordenado. Entre las actividades específicas también en Fiscalía estamos enfocados específicamente a motos que no tienen placa. Si la moto es nueva y el concesionario la entregó sin placa eso también es una situación de inmovilización y articulación de todo el Código de Tránsito. Ya el comandante de estación realizó la visita a todos los concesionarios y les dijo pues básicamente la actividad preventiva que no pueden entregar una moto si no cumple con los requisitos como autor vial. En este sentido pues es un especial llamado a las personas que tienen estos vehículos y que por alguna situación no tienen esta respectiva placa pues llamarlos pues a que de una u otra forma hagan la gestión y si por algún motivo la perdieron o alguna situación externa que hayan tenido pues deben tener el respectivo reporte y también el respectivo denuncio pues para fortalecer esta situación. Pero si es un llamado muy especial a las personas es que en los puestos de control entonces en actividades que ya se ordenaron y que se realizara en coordinación con tránsito todas las motos que no tengan placa deben ser verificadas y inmediatamente pues de acuerdo a la actividad del Código de Tránsito Municipal y la actividad de la sección al de tránsito pues debemos inmovilizar y empezar a investigar.